¿Cómo podemos tratar las quemaduras solares? Primero, podemos utilizar productos dermatológicos que nos ayuden a aliviar estos síntomas. Segundo, podemos aumentar la hidratación de la piel. Y tercero, debemos evitar aplicar sustancias naturales que puedan aumentar esa irritación. Les voy a dejar tres tips para la prevención de las quemaduras solares. Primero, evitar la exposición en horas de mayor radiación como las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Segundo, el uso de medios físicos. Y tercero, el uso adecuado del protector solar. ¿Cómo escoger adecuadamente un protector solar? Que sea un producto dermatológico que sea de amplio espectro, que cubra radiación UVB y UVA, que tenga un factor de protección mayor a 30, debemos aplicarlo 20 minutos antes de la exposición, reaplicarlo cada dos horas con una cantidad de aproximadamente dos dedos para cubrir la cara y el cuello. Y si estamos en actividades al agua, que sea resistente al agua o muy resistente al agua. Estos son los tips que les dejo para la prevención de las quemaduras solares y su manejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!